Jaime Poveda Dios brindame solo un poco de sabiduría Pa' apartar de mí la novia mía Que es la causa de mi mal Dios brindame solo un poco de conocimiento Para mandar mis males al viento Y que a mí no vuelvan más Me doy cuenta de todita su sandanza señor Y me duele porque cuenta me doy Y es triste que un hombre humille así Ay Dios mío Pero ella enseguida dice que no Que aparte de mí no tiene otro amor Y todo el mundo sabe que es así Y claramente también lo sé yo Pero no puedo apartarla de mí Y entonces busco justificación Pa' querer su amor Que será de mí Todo lo que me pidas se lo doy Si no tengo soy capaz de pedir Y en esa situación me encuentro yo Te ruego señor Sácala de mí En Santa Marta Un amigo de Betá Raúl Montoya ¡Gracias! Señor mi familia triste está Por la realidad que ahora vivo yo Sabiendo que ellos tienen razón Me enomo señor si de ella hablan mal Mi buena fe me dice mamá Toda la verdad mal contesto yo Dios brindame Tan solo un poquito de cordura Para no maltratar la dulzura Que refleja mi mamá Dios brindame Solo un poquito de entendimiento Pa' entender que es malo estar queriendo Alguien de esa propiedad Me doy cuenta Que pasos malos acaba de dar Y me duele mucha rabia me da Y por eso le reclamo señor Y resulta Que esa ya la que más rabia le da Entonces de mí se quiere apartar Y termino rogándole amor Hasta cuando vivo esta situación Hasta cuando te apiadaras de mí Ya no resiste más mi corazón Te ruego señor Sácala de mí Es triste lo que estoy viviendo yo Es imposible continuar así Es por eso que te ruego señor Hazme este favor Sácala de mí Sácala de mí Sácala de mí Gracias por ver el video.